Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nak-Mag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto comenzamos con el video. ¿Quién dijo que estaba loco por preocuparme? Las alergias de Mag son tan malas. Esta persona perdió a dos seres queridos, es decir, a sus padres, aunque sabía muy bien que no podemos detener la muerte, pero todavía no estaba preparado para perder a Mag. Si pudiera ir y cuidarlo a donde quiera ir, así que date prisa y termina la escuela y luego vuelva a vivir conmigo, dijo Nak, antes de sentarse y mirar un rato la cara dormida de Mag. Luego volvió a trabajar en el campo. ¿Terminaste? ¿Quieres seguir hablando de trabajo? Preguntó Mag. Cuando Nan lo llevó al médico en el hospital por la mañana, después de la inyección, llevó a Mag a casa. Hoy tengo que pagar gastos, dijo Nan. Mag asintió lentamente. Aunque quería salir con su amante, pensó que si él se iba definitivamente estaría preocupado por él. ¿Entonces cuándo vas a volver? Preguntó Mag. Probablemente alrededor de las 3 o 4 de la tarde, respondió Nan. ¿Cuándo volverá tu amigo? No lo sé, lo llamaré aún y preguntaré nuevamente. Mag respondió. Nan no preguntó nada más. Mag llegó a casa y Nan le dio las instrucciones sobre alimentos y medicinas antes de continuar en el trabajo. Mag subió, se acuesta en la sala y se aburre por un momento, así que baja a la planta baja de la casa. ¿Te gustaría llamarle a Nan o esperar que regrese? La voz del subordinado de Nan sonó desde el frente de la casa, lo que hizo que Mag girara. Creo que es mejor esperar que él vuelva, respondió el otro. Mag inmediatamente frunció el ceño al escuchar eso. ¿Qué está pasando tan? Mag le preguntó al subordinado de Nan. Y las dos personas que estaban hablando se sorprendieron. Se dieron la vuelta y vieron que era Mag. Tenían una expresión de alivio en su rostro. Hola Mag, ¿estás aquí solo? Pensé que habías salido con Hianan. No, salió solo, pero ¿qué está pasando? Preguntó Mag con curiosidad. Y los dos se giraron ligeramente para mirarse el uno al otro. Bueno, anoche cuando revisé el campo a las 2 de la mañana, vi un grupo de adolescentes. Parece que enviaron sustancias prohibidas en secreto. Pero no tuvimos tiempo de mirar. Anoche no se lo dije a P.Y. porque seguía haciendo cosas y haciendo cosas. Hasta que se me olvidó. O debería esperar a que Hia regrese primero. Tan le dice a Mag lo que había pasado. Porque Mag es el dueño del campo de todos modos. Mag frunció el ceño inmediatamente cuando lo escuchó. Esperemos hasta que regrese, dijo Mag. Pensando que su amante estaría ocupado en ese momento. Sí, respondió Tan, y siguieron trabajando. Mag suspiró levemente. Sabía que tal vez el subordinado inevitablemente evitaba tal cosa. Debido a que el hipódromo de Nan es un negocio que tiene mucha gente. Es como el centro para estos adolescentes de diferentes edades. Y no pueden escanear quién es bueno o malo. No sabes quién se infiltró en el lugar para hacer algunas cosas malas. Por lo tanto, debes ser inspeccionado constantemente de vez en cuando. Y en ocasiones puede haber escapado de la vista de algunos subordinados. Está bien, vivamos en paz, dijo Mag con cansancio. A las cuatro en punto, los amigos de On y Mag regresaron a casa. Donde On lo llamó para informar cuando llegarían al aeropuerto. Por lo que Mag pidió a sus hombres que esperaran para llevarlos a casa primero. En el camino guay, miró el rostro de Jerry, que estaba más hinchado por la bofetá de Nan. Y no pudo evitar sentir secretamente pena. En la habitación está empacando sus cosas porque On los llevará a su condominio. ¿Dónde está Nan? Preguntó. Salió a hablar de trabajo desde la mañana. Todavía no ha vuelto, dijo Mag. Pero Nan llamaba a Mag periódicamente. Bueno, me llevaré estos dos. En cuanto a estos tres, se quedarán aquí. Y mañana continuarán viajando hacia el norte, dijo On el plan de viaje. Y tú, preguntó Mag. Probablemente iría con ellos. Iré a buscarlos mañana, respondió On. Y Mag saludó a Jonathan, Frank y Dani. Fueron a darse una ducha y se quedaron en la habitación. Mientras que Jerry y Jeff empacaban sus cosas y se marchaban. Cuando se encontraron frente a la casa, Jerry apartó un poco la mirada de Mag. Mag, gracias por permitirnos a Jerry y a mí quedarnos aquí. Lo siento por todo, dijo Jeff. Yo también lo siento, dijo Jerry en voz baja. Muy bien, pueden continuar viajando hacia el norte. De acuerdo, Mag le dijo porque tampoco quería perder a sus amigos. Sí, respondió Jeff brevemente. Cuando Nan llegó a casa, entró con expresión tranquila. Jerry se alejó rápidamente, inmediatamente detrás de su hermano. Así que no tenía idea de qué hacer. Primero voy a darme una ducha, le dijo Nan a Mag. Mag asintió, inmediatamente caminó hacia el dormitorio. En parte porque no quería ver las caras de los dos hermanos después del episodio del ajo. Adiós, le dijo Mag a Jeff nuevamente. Antes de que On inmediatamente sacara a Jeff y a Jerry de la casa de Nan. En cuanto a Mag, fue a ver a los otros tres amigos en la habitación. Les pidió que descansaran un poco porque estaban agotados por el viaje. Por lo que Mag dejó descansar a sus amigos. Luego caminó inmediatamente a su habitación. Tan pronto como entró a la habitación, escuchó el sonido de la ducha. Por lo que Mag se sentó y esperó un rato sentado en el borde de la cama. Luego Nan salió con una toalla. Ambos se han ido ya, preguntó Nan en voz baja. Sí, respondió Mag. Nan no dijo nada más porque no quería enojarse por los dos hermanos. Nan, en la tarde vinieron Tan y Big. Y dijeron que anoche parecía que vinieron adolescentes a entregar sustancias prohibidas. Así que les dije que esperaran a que tú regresaras primero, le dijo Mag. Haciendo que Nan frunciera el seño antes de ir a buscar su teléfono celular, hizo una llamada. Espera, busquen a Tan y Big para que vengan y me esperen en el lugar, dijo Nan. Y después de un rato colgó la llamada. ¿Cómo estás hoy? Preguntó Mag, haciendo que Nan lo mirara. Luego sonrió un poco. Cansado, dijo Nan en voz baja. Cansado, dijo Mag. Incluso más cansado que antes, dijo Nan ríéndose. Haciendo que Mag lo mirara con ojos cálidos. Mag se sentía culpable. Luego Nan se rió ligeramente. Se acercó y besó la cabeza de Mag. Se inclinó para besar los labios de Mag repetidamente antes de alejarse. Eso es realmente lo que realmente me está quitando el cansancio, dijo Nan con una sonrisa traviesa. ¿Hace calor? Tienes la cara toda roja, bromeó Nan con su amante. ¿Por qué sabía que la cara de Mag estaba roja? Por haber sido derivado por él. ¿Quién tiene calor? Mag respondió en voz baja. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.